El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha prometido vetar cualquier legislación que promueva nuevas sanciones contra Irán durante el periodo de la negociación entre Irán y el sexteto. La imposición de sanciones adicionales ahora solo arriesgará nuestros esfuerzos para resolver este asunto pacíficamente, y voy a vetar cualquier legislación que promueva nuevas sanciones durante la negociación, dijo Obama, citado por Reuters. En particular, asegura que vetará el proyecto de ley propuesto por 59 senadores que demandan sanciones contra Irán, aplicando recortes en las exportaciones de petróleo. Obama dijo que vetará este documento incluso si el Congreso lo aprueba. Según el mandatario estadounidense, Estados Unidos y otras naciones deben ofrecer a Irán un alivio modesto de las sanciones económicas, siempre que Irán respete el acuerdo alcanzado este domingo. Con el acuerdo de hoy, hemos hecho avances concretos. No me hago ilusiones sobre lo difícil que será lograr este objetivo, pero por el bien de no estar seguridad nacional, la paz y seguridad del mundo, ahora es el momento de dar a la diplomacia la oportunidad de abrir el camino, dijo Obama. Este domingo Irán y el sexteto han logrado acordar una serie de cuestiones pendientes sobre el programa nuclear iraní, con lo que el Tratado de Ginebra entrará en vigor el próximo 20 de enero. A su vez, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica, Marcia Azkham, precisó que se trata del acuerdo sobre la implementación de la primera fase del plan de acción conjunto. De hecho, ya se prevén eliminar varias sanciones. Los funcionarios de la Administración de Estados Unidos dicen que, en particular, hay planes de levantar la prohibición de exportar productos petroquímicos, piezas de automóviles, oro y otros metales preciosos iraníes. Al mismo tiempo, las exportaciones de petróleo de Irán se mantendrán en el nivel actual, que es un 60% más bajo que hace dos años, antes de las sanciones.